hola a todos qué tal les envía un saludo su amiga nancy del canal de nancy gelatin el día de hoy vamos a decorar este bello pastel de emojis este es un pan de 12 pulgadas lo vamos a decorar con color rosa vamos a ponerle aquí todo el contorno esto yo lo hago pues para después alisarlo todo alrededor o puedes colocar directamente con la espátula pero a mí se me hace más fácil hacerlo así yo aquí hice mi color rosa le puse es decir no lo mezclé totalmente para que me quedara así un color rosa claro y rosa fuerte mixeado entonces bueno aquí lo que vamos a hacer es tratar de alisar lo más posible aquí en la parte de arriba yo le pongo un poco más de chantilly para que me quede más parejito en esos espacios que se ven ahí y bueno después vamos a pasar a la espátula por los costados para tratar de quitarle el exceso y después lo vamos a alisar con nuestra espátula miren así y bueno vamos a tratar de dejarlo lo más lisito posible y después de esto pues voy a pegar unas imágenes de los emojis en la parte de abajo alrededor es en papel azúcar lo vamos a colocar todo alrededor y en la parte de arriba vamos a poner un un emoji con papel fotografía que va a ir como decoración al centro aquí vamos a rellenar miren lo que les dije al principio del vídeo pues para que quede parejito nuestro pastel y después vamos a retirar todo el exceso al hacer los pasteles hay que tener paciencia porque esto lleva tiempo es fácil pero es con práctica y es con mucha paciencia así que bueno pues así nos está quedando el pastelito este relleno de flan apolitano este es de 12 pulgadas más o menos para unas 40 a 50 personas después vamos a utilizar aquí la boquilla 1m para hacerle una decoración en la parte de abajo y de arriba este pastelito es sencillo pero bueno yo te de comparto por si te animas a hacer un pastel beso de ángel con la decoración que tú quieras este es con los emojis y bueno aquí estoy tratando de hacer una decoración sencilla con él la boquilla 1m y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo una vez que terminamos vamos a colocar esta imagen que yo baje de internet es en papel fotografía a mí me gusta mucho usar el papel foto porque brilla bastante pero si no tú puedes conseguir papel como cartoncillo cartulina puedes imprimir ahí también no hay problema se ve lindo pero yo te doy esta opción porque a mí me encanta cómo se ve en papel foto y lo vamos a poner aquí al centro y estas son las imágenes de los emojis que van a ir alrededor son de papel arroz y los vamos a colocar todo alrededor de nuestro pastel miren así más o menos ahí como tú lo vas a ir acomodando como tú quieras yo los puse así después voy a utilizar un corazoncito para cortar galletas ese me va a servir como molde para marcar unos corazoncitos sobre el pastel y ahí voy a rellenar con color diferente este para darle otro efecto y que no vaya tan vacío mi pastel ahí voy a utilizar esta boquilla que es para hacer estrellas es la 5 22 8 22 perdón y vamos a hacer unas estrellitas ahí vamos a utilizar color amarillo rellenando nuestros corazones y bueno pues así quedaría nuestro pastelito este pastel es bien bien sencillo pero ya sabes que de lo sencillo es rico y bonito así que gracias por haberme acompañado ojalá que te haya gustado regálame un like comparte en tus redes sociales y nos vemos en la próxima feliz día o se me pasó decirles que también hice las gelatinas es en color en sabor coco y la pinté en color rosa y así nos quedaron bueno cuídense nos vemos en la próxima bueno